Hola, buenas noches. ¿Me permites una licencia antes? Claro que sí, por supuesto. Aprovechando que está ahí perdiguero, quiero mandarle un beso y todo mi apoyo a la policía y a la Guardia Civil por los ataques que hoy han recibido de Pablo Iglesias, que dice que no hacéis nada, que no habéis ayudado en nada en la pandemia, así que todo mi apoyo. Gracias, Carmen. Bueno, ya sabes, Carmen, que Pablo Iglesias era el que se emocionaba cuando veía como pateaban la cabeza a un policía. Claro, pero ahora le encanta verlos en su casa ahí a los guardias civiles por decenas. Cuando se trata de proteger su domicilio, entonces sí que recurre a las fuerzas y cuerpos. Bueno, perdón, una licencia era. Al contrario. Vamos al tema que navajas... Encantados porque además suscribimos lo que acabas de decir y luego tendremos ocasión de charlar con Perdiguero al respecto. Pero dinos, Carmen, ¿qué te parece? Para empezar desde el principio, eso de que la Fiscalía General del Estado le diga al Supremo, oiga, ¿no acepten ustedes a trámite ninguna querella contra el Gobierno? ¿Cómo lo ves? Pero la Fiscalía de quién depende, ¿eh? ¿Eh? Pues eso. ¿Eh? Pues eso. ¿Eh? Pues eso. Vamos a ver, la Fiscalía, desde que está Dolores Delgado, depende clarísimamente del Gobierno, ya lo sabíamos, pasó directamente del Ministerio de Justicia, es una militante socialista, es la repera de que me encantan los... ¡Qué buen negocio van a ser esos prostíbulos que vas a poner en marcha! Esta mujer es la que está al frente de la Fiscalía y desde ese momento todos sabíamos que la Fiscalía iba a trabajar de parte. Y lo que nos ha sorprendido es que tenga un portavoz de parte. O sea, todo esto que ha dicho Navajas es lo que le gustaría decir a Dolores Delgado, pero como se tiene que contener, pues ha buscado a este fiscal, por supuesto, afín y que se ha prestado y que todo, que le queda nada para jubilarse, total, que vete a una radio y métete con estos y pon la Fiscalía incendiada, que es lo que ha conseguido. Porque al final, ¿qué ha pasado? Que dentro de la Fiscalía, pues claro, se han tomado todo esto como, eso sí, como presiones, presiones para que no hagan su trabajo. Porque claro, se preguntan si los fiscales no inspeccionamos, ¿quién va a inspeccionar? ¿Quién va a hacer el trabajo de investigación de los casos que se nos presenten? Bien, esto se trata de limitar a la justicia, puesto que no hay fiscalía y es un ataque en toda regla a los fiscales que no se lo merecen, porque hay muchísimos fiscales que quieren hacer su trabajo, estudiar los temas, investigarlos, no archivar los temas porque la señora fiscal quiera ayudar al Gobierno en todo lo que sea, pero en este caso concreto, en esas denuncias de su mala gestión sobre la pandemia, que es una evidencia, tampoco hay que ser muy listo para llevar una inspección a cabo. Es que esto es tremendo, Carmen, porque vamos a ver, resulta que Luis Navajas no solamente niega que le hayan presionado para proteger al Gobierno, sino que encima señala a dos compañeros, a Madrigal y a Cadena, diciendo que los que trataron de presionarle fueron ellos. Es decir, señala a otros como diciendo que las presiones vienen por otro lado a la contra de los intereses del Gobierno. Sí, bueno, imagínate a dos fiscales llamando a la puerta de, hombre, no sería así, hablarían con él y le dirían, oye, tenemos que investigar esto, no le puedes dar carpetazo, reúne a la Junta de Fiscales, que dice que no reunió porque tenía allí a unos cuantos que le iban a hacer la guerra. Vamos, yo me creo más a Madrigal y al otro fiscal que a este hombre que está claro que está hablando por boca de Dolores Delgado. Supongo que le pedirían, si es que fue así y la entraron en su despacho, yo creo que le dirían, oye, pero ¿qué haces? O sea, que nosotros estamos aquí para hacer nuestro trabajo. Muy al contrario de lo que está diciendo Navajas, yo no estaba allí para verlo, pero me lo imagino por las personalidades de cada uno y por lo que sabemos que dijo el propio presidente del Gobierno, de que la fiscalía dependía de él, ¿no? Entonces, vamos, yo creo que es más claro que el agua esto. Y hay una auténtica rebelión fiscal que no sé dónde acabará, ni cómo, ni nada, pero tiene incendiado a todo el cuerpo de fiscales porque les están dejando a pie de los caballos. Pero es que es lógico, porque como tú bien dices, los fiscales son buenos profesionales, independientes, justamente su trabajo se ampara en esa independencia, pero claro, más allá de estas discusiones puntuales que nos encontramos, la gravedad del asunto es que el hecho de que una exministra socialista como Dolores Delgado dirija la Fiscalía General del Estado y pueda pasar instrucciones a los fiscales respecto a temas que deberían ser propios de la independencia judicial es gravísimo respecto a los derechos y libertades de los españoles. Claro, es que ese es el pecado original. El pecado original es Dolores Delgado. Todo lo que viniera y ha venido después y pueda venir, ya lo sabíamos que iba a estar contaminado, porque es que ella está contaminada, ha contaminado la Fiscalía General del Estado y los fiscales son los que garantes de que se cumplan las leyes y son los que tienen que investigar las denuncias que se presenten y hacer un trabajo riguroso. Si tú das carpetazo así sin más a 20 denuncias nada menos y todas las que vendrán, pues dejas a los fiscales como unos mamarrachos que están a la orden de lo que diga la Fiscalía General del Estado. Y eso pues no les ha gustado y no creo que les guste mucho en el futuro, en todo lo que pueda venir, que van a venir muchas cosas, porque aquí no solamente estamos hablando de la gestión propiamente dicha de la pandemia, sino que estamos hablando de compras fake, de contratos millonarios a empresas que eran unas empresas que no se dedicaban a eso, empresas que ni existían, empresas que habían sido denunciadas previamente por otros trabajos, comisiones que no sabemos qué ha pasado con eso, mascarillas fake, falta de material, o sea, te quiero decir que van a venir muchas cosas y entonces va a ser muy complicado que puedan tapar todo. Yo creo que han mandado a este un poco para darles el mensaje a los fiscales de que no se callen porque sus nombres van a ser puestos en la picota. Pero vamos, yo espero que otros fiscales y la mayoría de los fiscales pongan el grito en el cielo, como lo han hecho ahora de forma, no públicamente, pero sí hay muchas informaciones que se están publicando de cómo está el ambiente en la Fiscalía General del Estado y hablan claramente de que esto se va a cargar el sistema judicial que primero implica que la Fiscalía investigue y después los jueces puedan juzgar. Si no hay investigación, pues no hay proceso judicial. El escándalo es mayúsculo, veremos hasta dónde llega, veremos a ver cuándo podemos hablar claramente en este país de separación de poderes, de independencia del poder judicial. Pero Carmen, no quisiera desaprovechar la oportunidad de charlar contigo para pedirte tu opinión acerca del encuentro que mantuvieron ayer en la sede de la Comunidad de Madrid el presidente del Gobierno y la presidenta Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué impresión sacaste? Pues la misma que tenía antes de que empezara la semana pasada ya la anterior la reunión, que eso iba a ser una trampa, que iba a ser un qué bueno soy, qué bonito soy, aquí viene Superman con todas las banderas que venían de la Moncloa y todo ese show que montó él y Redondo. Ahora lo importante es que la presidenta no caiga en la trampa, que la presidenta siga insistiendo en que Madrid necesita la ayuda de la policía, de la Guardia Civil, del Ejército, que Barajas se cumpla, que haya unas mínimas normas como hay en todos los aeropuertos del mundo y todos los que hemos tenido la oportunidad de salir por lo que sea unos días. Hemos visto cómo es la entrada en Barajas, que es un coladero absoluto, por más que digan que es un porcentaje mínimo, entra muchísima gente por Barajas y eso se expande como la pólvora. Y luego, lo más importante, estás haciendo todo ese show y mientras mandas a tu jauría a que ponga verde Ayuso, a que te caliente la calle, a que te destroce todo lo que digas sobre cualquier cosa, a que te hable de pobres y ricos, que te ponga en la picota, que es lo que están haciendo estos esbirros, lastra y simancas y ábalos, y te convoca incluso una manifestación que luego con la boca pequeña dices, hombre, no vayáis y tal, pero que sabemos que por detrás lo están calentando todo eso, pues hombre, vamos a ver, verde y con asas, que dicen en mi barrio, has montado todo ese show, pero por debajo estás minando la credibilidad, minando todo lo que puedas a Díaz Ayuso. Tú decías al principio para quizá hacer una moción de censura, bueno, para eso necesitan el consenso de ciudadanos. Primero, lo primero, que es lo que están haciendo es poner en la picota a Díaz Ayuso, ponerla a caldo, a ella, a sus medidas, confrontando a los ciudadanos madrileños unos con otros, que eso se les da fenomenal y después, bueno, pues si sale lo de la moción de censura ya veremos, si no, estamos acabando con Díaz Ayuso y ellos son muy especialistas en acabar con las personas políticamente y hasta personalmente. Eso es lo lamentable, es la nueva política a la que nos están acostumbrando estos tiempos. Carmen Tomás, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los sitios de la mesa. Buen programa. Hasta luego, gracias.